...y eso, para que se quede grabado y... Cuando quieras. Mi nombre es José Antonio Gémenes Ramos, soy coportavoz y iniciativo del pueblo andaluz y formo parte de la coalición por Andalucía en Andalucía y estamos aquí para presentar una PNL de manera que podamos conseguir algo que simbólicamente es muy importante para las andaluzas y los andaluzes. Que el Padre de la Padre de Andaluzas, las Infantes, sea representativo en un edificio que es del Estado y por eso estamos aquí, que es el aeropuerto de Sevilla. Creemos que es un momento propicio. Se cumplen 43 años el referéndum de la autonomía de Andalucía de este 28 de febrero y en estos momentos creemos que es una auténtica forma de cumplir, por un lado, un deseo de la gente, pero también la ley de memoria democrática que establece que las víctimas deben ser tenidas en cuenta en todos los actos que se tengan. Y como bien sabéis, estamos a punto de terminar la excavación de la fosa de Pico Reja en Sevilla y es muy probable que cuando se terminen la excavación pues se compruebe que entre los huesos que están allí están los de Blas Infante. Por lo tanto, creemos que es el momento oportuno para ello. Efectivamente, solicitamos que el aeropuerto de Sevilla pase a ser conocido como Aeropuerto Blas Infante. Lo hacemos a pocos días de que se cumplan 43 años de la conquista del Estatuto de Autonomía por parte de los andaluzes y las andaluzas aquel 28 de febrero. Una conquista que se hizo, sin lugar a dudas, después de una enorme movilización popular que tuvo aquel famoso 4 de diciembre en donde dio su vida Mano José García Caparrós. Es decir, nuestro reconocimiento como nacionalidad histórica, nuestro Estatuto de Autonomía ha sido conquistado con sangre, sudor y lágrimas. Por eso hoy es justo dignificar la figura de Blas Infante. Blas Infante, padre de la patria andaluza, que dio su vida también por garantizar la democracia y, en este caso, que sufrió, como todos sabemos, fue víctima de la represión franquista. Por eso, dignificar su figura, recordar su figura, es también poner cimientos de convivencia futura. Es también poner en valor las aspiraciones que el pueblo andaluz plasmó en el Estatuto, aspiraciones de justicia social y de igualdad. Y son precisamente esas aspiraciones las que está traicionando el gobierno de Moreno Bonilla. Un gobierno que se dedica a dar privilegios fiscales a las grandes fortunas y a deteriorar los servicios públicos, muy en contra de lo que el pueblo andaluz quiso conquistar ese 28 de febrero en las urnas y ese 4 de diciembre en las calles de Andalucía. ¿Quién creéis que puede ser más receptivo por parte del gobierno? ¿Qué ministerio? No sé si habréis pensado en hablar con el ministro Bolaños, por memoria histórica, o bien con Raquel Sánchez, que es la que lleva las cuestiones de los aeropuertos, puertos, Aena, etcétera. Yo creo que esto no va a encontrar ni un atisbo de diferencia en el apoyo unánime desde todos los ministerios. Me parece que es de justicia cumplir con la ley de memoria democrática y por lo tanto poner en valor la figura de Blas Infante, víctima en este caso de la represión franquista y también, porque es de justicia, poner en valor el padre de la patria andaluza en un aeropuerto tan importante, no solo para Andalucía, sino para el conjunto del país. Muchísimas gracias.